Hoy hace 22 años, un terremoto de magnitud 7.7 grados, cuyo epicentro se registró frente a las costas de Usulután, marcó la historia moderna de El Salvador. 45 segundos fueron suficientes para devastar muchas áreas del país, dejando un saldo de 944 personas fallecidas, 5.500 lesionados y más de un millón de damnificados. El caso más emblemático fue el de Las Colinas, Santa Tecla, donde un deslizamiento de tierra de la cordillera El Bálsamo dejó soterrada a 600 viviendas. Del total de fallecidos a escala nacional, más de la mitad murieron en esa zona. Según información del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la energía liberada por el sismo fue equivalente a casi 360 bombas atómicas como las de Hiroshima. La causa del sismo fue originada por el movimiento de las placas tectónicas de Cocos y Caribe, las cuales se mueven una sobre otra a una velocidad de 7 centímetros por año. El 13 de enero de 2001 es y seguirá siendo una fecha que los salvadoreños recordarán como un doloroso momento que dejó a su paso pérdidas materiales y, sobre todo, arrebató la vida de cientos de personas. Informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.